En Oruro, con una inversión de más de 54 millones de bolivianos, se dio inicio a la construcción de un nuevo hospital de segundo nivel. Con una inversión de más de 54 millones de bolivianos, se construye en Oruro un hospital de segundo nivel. Esta obra está financiada por el gobierno nacional y el gobierno municipal. Se está emplazando ya la construcción del hospital de segundo nivel. La empresa ya ha cobrado el anticipo, se tiene un avance financiero del 6%, más el anticipo estaríamos hablando de un 26%. Avance financiero y avance físico un 4%, son actividades preliminares que se han realizado. Estamos hablando del perímetro, estamos hablando de movimiento de tierra e instalación de faenas. Se prevé, ya se ha mandado el contrato modificatorio para arrancar este proyecto, que para nosotros es un proyecto macro para el municipio. Es la construcción de nuestro primer hospital de segundo nivel. 54 millones de bolivianos, el estado central está con el 80% y el municipio con una contraparte del 20%. Solamente sin infraestructura, hemos enviado ya las notas el mes, la gestión del 2022 en noviembre para la solicitud del equipamiento.